El Tribunal Penal de Golfito realizará del 4 al 8 de abril, iniciando a las 8 de la mañana, un juicio en contra de siete personas por el delito de tráfico internacional de drogas. Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de julio de 2020 en Playa Piñuelas, en Osa, cuando unos hombres se encontraban a bordo de dos vehículos. En apariencia, un carro estaba dentro de la playa, mientras que el otro se encontraba en la entrada vigilando que nadie más ingresara a ese sitio. Se cree que antes de las seis de la mañana una embarcación arribó a esa zona y tras su llegada se presume que los hombres empezaron a bajar unos bultos, los cuales en apariencia contenían droga. En ese momento, un grupo de oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras llegaron al sitio y lograron detener a los imputados de apellidos Corella, Monge, Díaz, Calderón, Sánchez, Jiménez y Navarro. Luego de la captura de los encartados, las autoridades realizaron una inspección en la lancha y en los carros, donde se logró decomisar cerca de 885 paquetes de cocaína y armas de fuego.